En el segundo día del megacorte de agua programado en la Ciudad de México, que afecta a 13 de las alcaldías, el abastecimiento con pipas se mantiene listo y en espera de la demanda de los ciudadanos. Según el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, se han recibido en este día 369 llamadas solicitando el servicio de pipas y advirtió que los días que vienen serán la fase más crítica del corte, por lo que se verifica que todas las pipas que abastecerán de agua distribuyen el líquido limpio. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de Twitter que además del despliegue de pipas se instalaron 90 tinacos cisternas, distribuidos en colonias de las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlahuac, Tlalpan y Venustiano Carranza, mismos que se mantienen resguardados por policías las 24 horas del día. Asimismo, se mantiene un operativo desde el C5 para monitorear las garzas y el traslado de pipas en la ciudad. El corte de agua que inició el 31 de octubre concluirá el próximo 4 de noviembre. Mantendrá afectaciones en 480 colonias. Se espera que del 5 al 7 de noviembre se restablezca la regularidad del suministro. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.